¡Suscríbete al canal! El personaje de El Zorro fue creado en el año 1919 por el escritor Johnston Macaulay. Apareció por primera vez en su cuento La Maldición de Capistrano. La historia se tradujo a 26 idiomas y fue leída en el mundo entero. Con tan solo tres temporadas y 80 capítulos de 30 minutos, la serie producida por los estudios Disney sigue batiendo récords de audiencia en todo el mundo. Diego de la Vega, encarnado por un joven actor de un metro noventa llamado Guy Williams, es un romántico idealista que lucha contra la injusticia en el pueblo de Los Ángeles, cuando éste era parte de la antigua California española. El pueblo se hallaba oprimido por sus gobernantes. Don Diego de la Vega, hijo de un rico terrateniente, es el alter ego de El Zorro. En su cueva secreta, Diego se viste con su traje negro, máscara, sombrero, capa, látigo y espada. Sale montado sobre un corcel negro llamado Tornado, casi siempre cabalgando de noche. El Zorro es un personaje sabio, valiente, encantador e ingenioso. Cuatro generaciones han crecido con él. Así comenzó la leyenda del romántico héroe y uno de los fenómenos televisivos más asombrosos que se hayan visto. ¿Pero quiénes fueron los encargados de doblar las voces originales? Guy Williams es El Zorro. Sí, Bernardo. Otra pluma de águila para nuestra colección y ésta mató a un hombre. Un hombre que llegó en el barco de ayer. Carlos Stevenson, de nombre artístico Guillermo Romano, fue un actor de doblaje mexicano nacido en Nicaragua. De muy joven se radicó en México y posteriormente en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Fue el encargado de doblar la voz de Guy Williams durante los primeros 27 capítulos de la legendaria serie. Reconocido también por ser la voz de Adam West, Batman, en la clásica serie. Perdonen, me acaban de recordar que prometí llevar a mi joven entrenador Ricardo Tapia de pesca. Así que con permiso. Peter Graves, El Misión Imposible y cientos de series y películas. Armando Coria fue un actor de doblaje mexicano. Realizó el doblaje de voz de Guy Williams del capítulo 28 hasta el final de la serie. Conocido también por su papel como el Capitán Kirk, en la serie Viaje a las Estrellas. Y el coronel Steve Austin, en la serie El Hombre Nuclear. George Lewis es... Don Alejandro de la Vega. Invité a mis amigos para que vengan a celebrar mañana el feliz retorno de Magdalena. Don Francisco y yo hemos convenido en que tú le muestres el pueblo. José Baviera caracterizó a Poncio Pilato en cuatro películas mexicanas. Y prestó la voz a Don Alejandro de la Vega durante toda la serie. Henry Calvin es... El Sargento García. Sí es cierto, Doña Inés. La vida del soldado es una vida de sacrificios. Alberto Gavira fue un destacado actor mexicano de radionovelas y de doblaje. También fue la voz de Falkor en La Historia Sin Fin e inolvidables personajes animados de Disney como Marlene en La Espada de la Piedra o El Espejo Mágico en Blancañeves y los Siete Enanos. Don Diamond es... El Cabo Reyes. Uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Francisco Colmenero es un actor de doblaje mexicano. Es considerado como uno de los mejores actores de doblaje en toda la historia de Latinoamérica. Su carrera en el medio del doblaje se remonta a más de 60 años de trayectoria ininterrumpida. Es el narrador más común en las producciones de Walt Disney Pictures. La voz de Papá Pitufo, Pumba del Rey León, Mickey Mouse, Goofy, Pablo Mármol, Scooby-Doo, El Pato Lucas. Ocupó el puesto de director de doblaje en la mayoría de los proyectos de Disney hasta finales de los años 80. Además es habitual que trabaje como consultor, traductor o gerente creativo en las producciones de la misma empresa. Britt Lomond es... El Capitán Monasterio. Examinando la lista ha encontrado un hecho muy interesante de la vega. Carlos Arturo Agustí fue un actor español quien trabajó en el doblaje de México y posteriormente en Los Ángeles. Durante 30 años realizó numerosas actuaciones, a menudo interpretando a astutos villanos. Vinton Hayward es... El Magistrado Galindo. Buenas noches, don Francisco, señor. Quiero ofrecerle mis felicitaciones y mis condolencias. Enrique Couto fue un actor mexicano de cine, teatro, televisión, radio y doblaje. Inició su carrera en los años 50, poseedor de una peculiar voz áspera y nasal. Yolen Brand es... Ana María. Mi padre ofrece arriesgar su fortuna y su vida. ¿Y cuál es la respuesta? Tienen mucho miedo de arriesgar unos pocos pesos que hacen falta para comprarlas. Keta Labat es una destacada actriz mexicana que incursionó en el doblaje de las décadas del 50, 60, 70 e inicios de los 80. Actualmente está retirada del doblaje y se dedica a la actuación para televisión, de telenovelas y series. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la próxima, amigos!